Anaca, Taisa, aunque yo esté siendo golpeada, aunque yo esté siendo golpeado, gloria al señora, yo del Alpa yo no la voy a soltar, aunque se me levante San Balao, aunque se me levante Tobía, ¡la tiridama! Porque el barrio no es... Puede buscar en su Biblia, en el libro de Hebreo, no vamos a ser tan extenso, vamos a predicar que sea medio minuto, pero que sean de lo del Señor, medio, pero de lo del Señor, ¡amén! ¡Aleluya! Yo creo que en medio minuto de lo del Señor, esta iglesia, alabado sea el nombre del Señor, se trastorna en el Espíritu, alabado sea el nombre de Jesucristo. Hermano, mire, ello hay batalla, pero hay una manifestación sobre esta iglesia, y hay personas en este día, en esta noche, que hoy Dios lo va a bendecir. Hay personas que en esta noche están sintiendo lo que está cayendo sobre sus vidas, hay gente que están sintiendo la unción tan fuerte, ¡se catay! Que está cayendo sobre su vida, ¡ja! ¡Oh, gloria a Dios! Hay una unción tan fuerte, que está cayendo, que hay, 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 hay yugo que se están pudiendo. Hay una unción tan fuerte, que hay gente que están siendo sanados, ahí mismo donde están y no se están dando cuenta. ¡Aleluya! Hay corazones, hay corazones, hay corazones que vinieron heridos, ¡Aleluya! Y están siendo restaurados, Dios mío, a calza de tu unción, ¡Gloria al Señor! Hay espíritu que estamos persiguiendo tu vida, alabado sea el nombre del Señor, y a calza de tu unción, ¡ah! Tan poderosa que hay aquí, en el Necataysa, ¡ah! En este lugar, ¡ah! Se está remasando aquí, ¡ah! Está cogiendo su camino. Vamos a tener una porción leída en el libro de Hebreo, ¡amén! Hebreo en su capítulo 9, verso 27. 9, 27. ¡Aleluya! Andamos con nuestro hermano Kervin. Hermano, en la fe, lo amamos mucho, ¡amén! Nuestro hermano Jason. Y nuestra hermana allá, la guerrera, yo le digo, Yayita, de cariño, a Dios sea la gloria. Hermano, mire, si yo había sabido que este evangelio era tan bueno, hermano. Yo le había dicho al Señor que me liberte antes, pero este era el tiempo que Él tenía para mí. ¡Amén! Con un amén arrancamos. ¡Amén! La palabra de Dios se eleva a la comunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! Oye, ese amén estuvo bien, pero parece como que tuvo un ching de chikungunya, como que le dio psique y que dio como medio atropellado. ¡Aleluya! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! Ese es para ti, Señor. Y dice así, Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto es el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Yo quiero que usted repita conmigo. Y aparecerá por segunda vez. Sin relación. Sin el pecado. Para salvar. A los que le esperan. ¡Aleluya! Levante su mano al cielo y adore. Dele gracias al Señor por esta palabra en esta noche. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un corazón agradecido no hay que mandarlo a adorar. Un corazón enamorado no hay que mandarlo ni empujarlo a decirte amo. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Una persona que está enamorada. ¡Gloria a Dios! ¡Ja, ja, ja! No hay que decirle mira dime te amo. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿Cuántas personas en esta hora pueden decirle al Dios Todopoderoso te amo? ¡Dígaselo, dígaselo, dígaselo sin vergüenza, gloria al Señor. ¡No tenga vergüenza, dígalo! ¡Expréselo en esta hora! ¡Aleluya! 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 ¡Ellas son las que nos fortalecen, ellas son las que nos ayudan, ellas son las que nos sanan. ¡Ihová, Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a los que están cautivos! ¡Levanta a los que están en el suelo! ¡Restaura, Dios mío, los que están agorpeados en el nombre poderoso de Jesús, según tu amor y tu misericordia! ¡Amén y Amén! ¡Puede sentarse! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Estaremos ministrando bajo el tema, el Rey ya viene. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Mientras oraba el Señor por esta actividad, el Espíritu Santo de Dios me ministró este tema. Sé que el tema de la campaña es el reino se ha acercado. ¡Gloria al Señor! Y por eso, en esta hermosa noche, entendemos y sabemos que Jehová Dios tiene el control de todo. Absolutamente de todo. Y me da el tema, el Rey ya viene. Porque van de la mano, van en coinonía. Alabado sea el nombre del Señor. A Dios, en esta noche le plació que ministremos bajo este tema. El Rey ya viene. Viernes, yo quiero que tú le topes al hermano que está a tu lado y le digas el tema de esta noche. El Rey ya viene. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Desde la antigüedad, los patriarcas, los antiguos, anunciaron la manifestación de un Rey que venía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, viene el Maestro, se manifiesta de una manera dicótoma. 100% Espíritu y 100% Carne. Gloria al Señor. Esa manifestación era lo que los judíos estaban esperando. Era la cual aquellas personas estaban esperando aquella manifestación. Hubieron muchos que lo aceptaron, pero hubieron muchos que no aceptaron la manera de cual se manifestó el Rey. Pero el Apóstol Pablo, donde acabamos de leer, aclara algo bien importante, interesante, tanto como para la iglesia, también para los amigos. Gloria al Señor. Aleluya. Que aquel Rey que se manifestó hace dos mil y pico de años con el Señor viene de nuevo a la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Desde aquel tiempo que Jesús predicó el Evangelio, el Reino de los Cielos estuvo cerca, se ha acercado, se ha abierto, no se ha cerrado. Gloria al Señor. Y es necesario que un amigo pueda entender que hay alguien que viene para esta tierra. Ah, pero ese alguien que viene ya no viene con relación con el pecado. No, 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 no. Él no viene a predicar a como Él predicó en aquellos tiempos. Él va a levantar a un pueblo el cual lo está esperando. Un pueblo el cual está pagando el precio. Un pueblo el cual está llorando. Un pueblo el cual está gimiendo. Un pueblo se catalla. Un pueblo que está peleando. Por eso es necesario amigo y amigo que te encuentres en medio nuestro que tú entiendas que el Rey ya viene. Quizá el adversario te ha ministrado tu vida, te ha ministrado tu mente. Quizá el caminar de tu vida te ha dado a entender que tú no eres nadie, que tú no vale la pena, que a ti nadie te ama. Gloria al Señor. El Señor preparó esta actividad para darte a entender que tú también eres especial para Él. Gloria al Señor. Para que tú puedas entender que Él también murió por ti. Un sacrificio también por ti. Aleluya. Pero tú tienes que sacrificarte, tú tienes que disponerte, tú tienes que acercarte al Maestro porque mientras más tú te acercas al Maestro más gloria tú ves. El Señor en esta noche te está llamando. Él está tocando la puerta de tu corazón. Él está tocando la puerta de tu casa, de tu vida para que tú puedas entender que vale la pena servirle a Cristo. Los discípulos andaban con Jesús y Jesús les predicaba a los discípulos de la venida. Los discípulos entraron como en temor y se acercaron al Maestro. Le dijeron Maestro yo quiero que tú nos des señal de tu venida porque queremos saber cuándo tú vas a manifestarte de nuevo. Aleluya. Ellos asustados porque habían visto la maravilla, la grandeza del Señor como lo hemos visto nosotros los cristianos. Aleluya. Estaban medio atemorizados y se acercaron al Maestro el Maestro enseñando y le dijeron mira yo quiero a que tú nos digas a cuándo va a ser el día a de tu venida a de donde que sea una señora a de cuando tú vas allá a venir. Ellos querían saber y el Maestro le explicó Mateo 24 después que usted salga de aquí amigo usted lo puede leer le explicó habló con ellos y le dijo mira habrá guerra lo que estamos viendo habrá rumores de guerra lo que estamos viendo se levantarán hijos contra padres padre contra hijos Aleluya. Estamos viendo lo que se está manifestando en el mundo entero hoy te estamos confirmando porque son cosas que tú lo has visto estamos viendo como está la pete están las enfermedades y están los virus Aleluya pero nosotros como cristianos no le tememos al que mata el cuerpo y el alma no puede tocar nosotros como cristianos vivimos confiados en el Señor nosotros como siervos de Jesucristo al amado sea el nombre del Todopoderoso sabemos que nosotros fuimos plantados como árbol a la orilla del río gloria al Señor nosotros sabemos y entendemos que si nosotros vivimos vivimos para Cristo y entendemos que si morimos reinamos con Él y esa es la confianza que Dios quiere entregarte en esta hora que tú entiendas para que tú ibas conforme a Él la Biblia dice en el libro de Romano 8.28 que lo que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien nosotros no es que somos los superman nosotros no somos superhéroes hay cosas que a nosotros no duelen pero nosotros tenemos que cargar la cruz y cargar con eso Aleluya gloria 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 al Cordero cuántos pueden levantar su mano al cielo y adorar al Señor nosotros como siervos vivimos confiados en el Señor y esto es lo que nosotros queremos compartir contigo amigo que te encuentre en medio nuestro que tú puedas entender que hubo alguien que murió por ti que hay alguien que puede redimirte del pecado que hay alguien que puede transformar tu vida ahorita cuando yo vi mis dos días ahí se me llenó el corazón de alegría amigo que me que me esté escuchando y hermano también si se me llenó mi corazón de alegría hermano y se le voy a hacer sincero yo no lloré gloria al Señor aleluya por ética y para que uno de ustedes no vaya a salir por ahí y decir mire el varón estaba llorando gloria al Señor aleluya pero se me saltaron las lágrimas usted sabe por qué amado que me esté escuchando gloria al Señor porque la cosa que Dios hace con el hombre mire no la hace nadie este hombre que usted está viendo aquí parado predicándote hoy la buena nueva de salvación alabado sea el nombre del Señor hace unos años atrás era la escoria más grande de la familia gloria al Señor este que ustedes hoy están escuchando gloria al Señor era aquel a que la familia repudiaban era aquel que la familia le daba la espalda era aquel yo era el Señor que la policía perseguía yo era el delincuente de la familia toda la queja era Beto que la llevaba la persecución era con Beto nadie quería Beto nadie quería saber de Beto y yo ahora que soy cristiano yo sé y entiendo que era por mi comportamiento por mi conducta el cual yo llevaba hermano yo llevaba una conducta fea cuando este barrio se fundó a lo primero yo andaba con un coro de jóvenes de aquí un coro de jóvenes entre ellos estaba el Geni entre ellos estaba de Jesús entre ellos estaba Michael entre ellos estaba René entre ellos estaba el Migri entre ellos gloria al Señor habían demasiados jóvenes que estaban aquí fundidos en la droga robando con cartulina atracando quitando motor alabado sea el nombre de Jesucristo pero hubo alguien que cambió a mi familia hubo alguien que cambió a mi vida ese puede cambiar tu vida también la Biblia establece que no todo está perdido en el libro de Lucas 19 10 porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que estamos perdidos usted sabe cuantas madres hay por ahí desconsoladas con sus hijos fundidos en la droga con sus hijos fundidos en el alcohol con sus hijos fundidos en el robo y hay personas y madres que creen que no hay una esperanza gloria al Señor yo también tengo hermanos que están atados por la droga yo también tengo familias que están atados por la droga pero cuando Cristo entró a mi vida ya yo veo la cosa diferente y sé que hay alguien hay una esperanza a que puede ser diferente a cualquier persona que esté atado si hermano usted me ve muy lindo ahora chévere la gloria de Dios y me gozo en Dios y en el Señor pero hemos tenido que sufrir fuimos personas que fuimos despreciados personas que hicimos daño por eso yo cuando Dios me mete en un proceso yo no le digo a Dios Dios por qué no este proceso digo Dios mío dame fuerza para aplazar este proceso aleluya sí porque hay veces uno como cristiano Dios permite cosas en nuestra vida pastora y muchas veces nosotros le decimos Dios mío pero por qué esto pero recuérdate que Dios no habla mentira y la isla dice que lo que el hombre sembrare eso mismo segará aleluya y nosotros estamos en Cristo Jacob falló y pescó y habló mentira Dios le perdonó el pecado porque Dios perdona el pecado pero todo el mundo tiene que pagar la consecuencia de su pecado sí Dios perdona el pecado pero la consecuencia del pecado hay que pagarla me recuerdo yo cuando yo llegué a San Isidro a Conania allá arriba donde Marichal al alto llegué corriendo de la Romana te sabes corriendo de allá a la Romana me estaban buscando la dirección para meterme preso y llegué aquí a San Cristóbal llegué allá arriba al alto y allá arriba llegó Don Beto allá yo fumaba hacia la intemperia salía afuera de la casa y fumaba y prendía y ese humo matando a todo el mundo aleluya allá yo agarraba y vendía marihuana vendía polvo y no le paraba a nadie a esa selva nadie me paraba pero ahora llegó Jesús a mi vida y me transformó y tú sabes lo que permitió de Jesús el Dios Todopoderoso porque todo es permitido por Dios Dios le da rienda suelta al hombre desde el principio Dios hizo un libro alberdrío usted coge en que camino usted va a andar en el camino del bien o en el camino del mal él se le reveló a Jeremia si y habló por medio de él y el hombre en su maldad allá al lado de mi casa pusieron un punto de marihuana y ustedes saben escúseme por la expresión todos los desacatados van a comprar allá fuman por ahí por el lado y hay veces que yo estoy digo Jehová pero que tú no vas a hacer nada ayúdame Dios esto me está molestando y hay veces que me he querido sacudir y cuando me he querido sacudir en la carne el Espíritu Santo viene y me agarra y me dice mis cielos tranquilo porque estoy creando un carácter en tu vida recuérdate todo lo que tú hiciste cuando tú estabas estado por el diablo hoy lo estoy permitiendo en tu vida para que tú entiendas a que el pecado tiene consecuencias y eso me ayuda a seguir caminando eso me ayuda a seguir escalando cuando llega la tentación cuando llega el proceso miro por atrás y miro por adelante y digo no, no, no el camino de adelante es más largo que el de atrás por eso yo no voy a retroceder y Dios en aquel mismo lugar donde el diablo me maltrató porque Dios es experto en eso yo sé que allá en el sector habían personas esperando la muerte de Beto por mi mala conducta pero allá mismo allá mismo Dios me transforma me escoge me transforma me liberta me bendice abre puertas me pone a pastorear Dios me pone a pastorear mi pastor me agarró y me ungió en aquella iglesia que yo estoy pastoreando no fue que yo compré cuatro sillas y me puse a pastorear no mi pastor en orden me agarró me ungió aleluya hizo un culto de agradecimiento y me ungió me dijo ministro póngase a pastorear aquí aleluya y aquella persona que deseaban todo esto ahora son aquellas que se me acercan Dios es tan grande hermano esto no es gran cosa porque ningún cargo nada más grande que la salvación pero en estos días pasados la junta de vecinos estaba reunido y estaba reunido y me llamó a mi me dijo venga acá Barón Beto digo yo dígame a ver queremos hablar algo con usted usted sabe que la junta de vecinos va a ser propuesta vamos a recoger a recoger nuevos presidentes vamos a postular nuevos presidentes y nuevos líderes y nosotros hicimos una reunión y lo vive usted como un hombre alabado sea el nombre del señor que puede dirigir la junta de vecinos del Narciso González esto no es nada hermano comparable con lo que Dios está haciendo en mi vida pero para lo que yo era antes a lo que soy ahora es un logro para mi vida gloria al señor pero porque porque estamos en las manos del todopoderoso de aquel que liberta de aquel que transforma de aquel que redime el ser humano está buscando ser diferente en el mundo y no le está consiguiendo el ser humano me cruza los amigos se beben una dos tres cuatro cinco cervezas para sentirse heavy para sentirse rula para ponerse chucky para ponerse cara de sartén gloria al señor aleluya y al otro día están igual gloria a Dios aleluya hay personas por ahí aleluya alabado sea el nombre del señor a que ya no se conforman con su esposa que tiene en su casa si no quiere tener dos y tres y una viejita de ñapa que le dé papeleta alaba oh gloria al señor ah porque el ser humano ah sin Cristo nunca se sacea la samaritana entendió esto ella fue a buscar agua al pozo y se topetó con Jesús con el que todo lo sabe con el que todo lo puede y Jesús establó una conversación con ella y esta mujer tenía una necesidad esta mujer estaba acostumbrada ahí a buscar agua aquel pozo a sacar agua de aquel pozo esta mujer entendía que ese pozo lo había dejado establecido ahí para ello sustentarse pero Jesús conociendo la gravedad de la mujer habla con la mujer le pide agua y la mujer de una vez le dice pero ven acá pero tú siendo judío tú me pides a mí que siendo siendo samaritana el samaritano y el judío no se no se gustan no se llevan de mano no concuerdan aleluya Jesús de una vez le tira un rafagazo porque aquí no hay justificación hermano Jesús le dice mira mira si tú supieras quien te está pidiendo de beber tú de una vez le dieras agua porque yo estoy seguro que si tú me pedirías agua a mí yo te daría agua que salte para la vida eterna cuando esta mujer oyó que este hombre desartó con esto le dijo pero ven acá yo no te veo una cubeta era de costumbre en la antigüedad los antiguos cuando iban a buscar agua llevaron un cántaro y llevaron una cubeta la mujer le dice pero ven acá donde está tu cántaro donde está tu cubeta el pozo está hondo con que tú vas a sacar el agua gloria al señor Jesús le está hablando de un agua del cual te estamos hablando a ti amigo que está aquí el agua de Jesucristo la que nunca se agota el rey ya viene el rey ya viene el rey se acerca el rey se acerca a la tierra nosotros que leemos la biblia sabemos que hay una manifestación que todo ojo la va a ver pero no todo va a obtener la salvación por eso es tiempo amigo que tú te pongas cuenta con el señor el señor el señor hoy te llama con toda tu carga la biblia dice en el libro de mateo 11 28 vení a mí todo lo que está trabajado y cargado que yo lo haré descansar nadie puede darte descanso en el mundo si no es Jesucristo como me lo dio a mí hermano cuando yo andaba con estos jóvenes de aquí arriba con de Jesús el hermano de Cristian Matatán aleluya y Michael y toda esa gente eran desastres que nosotros hacíamos usted sabe cuánto devuelto cuántas piedras nos fumaban a nosotros juntos sigamos a fumarlo una vez cuarenta piedras juntas cuarenta devueltos juntos atracando gente quitando cartera quitando cadena buscando pantalón en una cartulina haciendo cuantas cosas que a Dios no le agradaban usted sabe las veces que a mí me dio batría allá en de Godoy en la gallera aleluya no sé si alguien se recuerda de esto aquí eso era un juidero 24-7 allá donde Godoy los sábados ese era un lleno y siempre acostumbrábamos ahí y cuando llegaba la basura esa que otra cosa no le puedo decir y escúsenme la expresión todo el mundo cogía a nos para atrás de Godoy me recuerdo un día yo que estaba fumando con mi esposa porque mi esposa también era una desacatada mi esposa era una chapeadora también aleluya y tengo permiso de ella para decirlo si tengo permiso de ella para hablar de esto si aleluya alaba ahora alábale el que sea el pasito pero alábale si la esposa a mi era una desacatada hermano y cuando llegaba la basura nos picábamos de los ojos y arrancábamos para atrás de donde Godoy me recuerdo yo una vez que enrolamos cuatro tabacos y cuatro piedras entre cuatro personas y cuando íbamos por el segundo yo me iba a parar y así mismo me quedé y así mismo fui para atrás aleluya el diablo me quería llevar pero todavía no era el tiempo de mi muerte porque Dios me tenía reservado para venirte a decir a ti que hay un Cristo que transforma quizás tu atadura no sea de consumo de droga quizás tu atadura no sea de consumo de alcohol quizás tu atadura es de jugar numeritos quizás tu atadura es de ciertas cosas que te tienen atraído todo el mundo pero hay un personaje lleno de poder que Dios le dio autoridad la Biblia dice en el libro de Felipe en el libro que el mismo Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de lo que esté en el cielo de lo que esté en la tierra hasta debajo de la tierra Dios mismo lo exaltó y le dio ese poder por eso las palabras dicen en el libro de Juan 8 36 que el que el hijo del hombre os libertare sería verdaderamente libre yo fui y duré un año y pico en Hogar Crea alcancé el nivelato alcancé el nivelato en Hogar Crea casi estaba para la reeducación pero cuando volví llegué al 5 aleluya todas las drogas que no me hubiera fumado en aquel tiempo me las fumé en esos tiempos ahí me desacaté más aleluya buscando un refugio el ser humano vive buscando un refugio y no lo está encontrando hay un refugio que nosotros tenemos el cual David expresa y es que el Señor es nuestro refugio el es nuestro amparo el es nuestra fortaleza en medio de la tribulación ¿cuánta gente en tribulación? en guerra procesado satanales ministras no pero coge una soga y mátate que a ti nadie te quiere ¿cuántas jovencitas agarran una soga y se ajolcan? estamos viendo la noticia que una jovencita que se ajolcó ayer estamos viendo como el padre agarra a su hija y las viola ¿usted se cree que eso es algo normal? no es algo normal es que anda un ladrón y él no avisa la Biblia dice en el libro de Juan 10 10 que el ladrón no vino sino para hurtar matar y destruir eso es lo que hace el adversario satanás y hay gente que quiere lograr grandes metas pero la Biblia dice que fuera de Cristo nada podemos hacer tenemos que estar ahora vamos a usar el nombre del Señor agarrado del pamparo usted sabe a veces que yo ayer en la romana buscándome 25 mil 30 mil 20 mil pesos semanal eh quise comprar un solar y nunca pude juntar dos pesos porque cuando no era cuando no era lo Jordan era la menor cuando no era la cadera de plata cuando no era la gorra nueva era cuando no era esto porque el ser humano siempre tiene una atracción y una persecución y yo manejando mucho mucho dinero en la romana mucho pero mucho dinero hermano usted puede saber mire que nosotros ayer la romana partíamos un kilo de cocaína cada tres días usted sabe lo que un kilo de cocaína mil gramos de cocaína cada tres días y una libra de hierba de marihuana alabado sea el nombre del señor embolsado en paqueticos de 50 de tres rayas alabado sea el nombre del señor los cuartos yo los tiraba para arriba alabado sea el nombre de Cristo aleluya ah pero como quiera yo buscándome todo yo sabía que había uno que me podía transformar buscándome todo esto nunca pude comprar un solar nunca pude hacer nada entonces ahora Cristo viene y me transforma me liberta y me dice ahora yo voy a trabajar por ti oye cristiano cuando tú dejas que Dios trabaje por ti entonces tú ves la gloria de Dios manifiesta en tu vida cuando dejamos que Dios trabaje a favor nuestro con esto termino con este testimonio siento de dar este testimonio aleluya yo vine de la Romana corriendo aquí me convierto aquí Dios me transforma transforma a mi esposa mi esposa se convirtió primero ella era mi compañera de nariz yo podía estar de rumba con quien sea y yo siempre paraba allá con mi esposa la última funda me la volvía yo con mi esposa el señor reprende el diablo y mi esposa se cansó dijo hasta hoy porque el diablo hay que ponerle un esto y cuando tú te sometes a Dios el diablo huye de vosotros aleluya si no pregúntale a Santiago y la esposa mea se sometió a Dios y yo llegaba ustedes saben torcido doblado haciendo mueca ustedes saben como andan esa gente por ahí torcido huelillo entonces el que huele siempre vive haciendo mueca y tú lo ves y que ustedes saben bailando el electro buggy aleluya ustedes saben de que le estamos hablando y yo llegaba a mi casa y le decía more pero dale dos porque la cosa es al paso ella me decía mira te vas para el suelo tú o me voy para el suelo yo pero ya yo me cansé al yo ver la insistencia de mi esposa que mi esposa me cerraba por donde quiera aleluya Dios llegó y me transformó a mi también porque yo se lo estaba pidiendo y ella también aleluya en aquel lugar nos convertimos a gloria al señor Dios cambia el punto de droga por una fábrica de partelito y quipe alabado sea el nombre del señor allí estamos tranquilos buscando a diosa clamando a diosa a pidiéndole a diosa que haga cosas grandes a favor nuestro Dios va a fortalecer la fe de alguien aquí Dios va a fortalecer la fe de un cristiano y de un impío para que usted entienda como es que obra Dios hubo una mujer que se me acercó y me dijo varón porque yo desde el tiempo de que me convertí yo he estado prendido en candela en chispe fuego yo siempre he estado envuelto como un repollo yo todo el tiempo he estado en la obra del señor me gustan estos asuntos a mi me gusta estar en el monte me gusta estar en la iglesia si hay un culto yo me tiro para el culto yo hasta aplaudí y voy al culto a la base de atrás de los bleach yo me gozo en Dios porque yo no tengo con que pagar lo que Dios ha hecho en mi vida aleluya y estamos nosotros prendidos en candela y una mujer y me dice se acerca y me dice mire varón cuando usted vaya a comprar su solar yo le voy a regalar cinco mil pesos digo gloria a Dios sierva si el espíritu le ha toco gloria a Dios pasó el tiempo y seguimos porque no vivimos enfocados en eso sino vivimos enfocados en buscar el reino de los cielos y su justicia para que la añadidura llegue en sola y hay personas ahora que quieren buscar la añadidura primero y después reino de Dios y su justicia hay gente cristiano también que se van a trabajar para para su trabajo y que van orando en el camino si usted sabe que usted entra a trabajar a las seis levántate a las cinco a orar al amado sea el nombre del Señor porque Dios se merece la primicia de nuestra vida y al Dios ve esto agarra a la mujer de nuevo y va y se me acerque y me dice varón yo siento ahora de bendecirlo con diez mil digo wow Espíritu Santo sigue tocando porque acá tú eres que está trabajando ningún corazón se puede mover la misericordia si no lo mueve el Espíritu Santo de Dios siguió pasando el tiempo allá se tiró la mujer a mi casa y se tira con un folder y cuando yo veo a esta mujer con ese folder me dice mire varón estos son los papeles del solar que está allá abajo al frente de la calle yo sentí de parte de Dios bendecirlo con ese solar agarre esos papeles y póngalos al nombre de su esposa y suyo porque Dios te lo bendijo ¿por qué? porque él ha visto su sacrificio alabado sea el nombre de Jesús y hay gente detalle para tu Dios no hay nada imposible y como dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo escribe a los felipenses y dice estando yo persuadido de que aquel que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar hasta el día de Cristo el Cristo que te estamos brindando en lo que él comienza él lo termina el mismo Cristo que tocó la mujer tocó un hombre en Nueva York ayer en Nueva York este hombre me mandó como 600 blogs después vino una mujer y me dio mandó 50 mil pesos también gloria al Señor y seguimos caminando en fe trabajando como si el maestro no viniera nunca pero esperándolo como si viniera hoy mismo ahora mismo porque esa es la actitud del guerrero seguimos trabajándole a Dios lo voló y lo que nos regalaron lo que nos regaló Dios Dios hasta subirlo al nivel de ventana pastora y seguimos confiando en Dios seguimos caminando seguimos predicando el evangelio un día voy yo a comprar los productos de hacer los patritos para el mercado y me llama un pastor y me dice el pastor varón usted sabe donde queda la ferretería en Sainaguá estamos en el espíritu pero también estamos en Bloy en Varilla también alabado sea el nombre de Jesucristo y cuando este hombre me habló de ferretería yo claro varón yo sé donde está esa ferretería este varón me dice aleluya vaya y pase por allá por la ferretería que le dejé un regalito gloria al señor digo yo bueno cuando viene a ver me dejaron 20 o 25 o 30 bloques yo lo puedo cargar en el motor y cuando yo llego allá a la ferretería de Sainaguá eso queda frente al Gordon y me desmonto de mi motor veo el camión de la ferretería y lo veo con una activa de cemento y lo veo con como con con 400 bloques arriba y lo veo con muchas varillas y cuando yo entro corriendo para la ferretería le digo al varón digo Gillo pero mira el varón me llamó que me dejó un regalito aquí dime a ver me lo puedo llevar en el motor él me dice no si tú andas en tu motor mira el camión te está esperando a ti gloria al señor aleluya eso que hay en el camión te lo regaló Dios también porque lo que es de Dios fluye solo lo que es de Dios fluye solo tú y yo no tenemos que estar empujando tú y yo no podemos detenerlo yo tengo hermanos atados en la droga pero yo no me detengo tengo familiares que son impíos pero yo no me detengo porque este asunto individual yo le oro a Dios para que sea Dios que liberte para que sea Dios que bendiga y eres que bendice el varón me regaló el pastor con que yo terminara de subir la casa y eche el plato aleluya y ese mismo varón me dio un diseño me dijo no varón mira haga la casa así estaba en el monte de mario me dijo haga la casa así porque fue un pedacito chiquitico que me dieron seis por siete yo te puedo saber me dijo mire el cuarto de adelante te va a salir muy chiquito hay una escalera por dentro para que tú subas para arriba y a una segunda digo yo bueno me topeté con otro loco Dios mío que locura a su nombre Gloria hermano y digo yo pues está bien me voy a meter en fe le eché el plato y hice la escalera para arriba después Dios tocó a otra persona me dijo subimos para arriba después Dios tocó a otro hombre el hombre me dijo mire varón le conocemos de su testimonio por eso que nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio este evangelio se trata de testimonio y para testimonio aleluya hay gente que no quieren guardar su testimonio hay gente que la vecina le tira una basura y pone la chemba de este lado de este largo gloria al señor hay gente que el impío le pisa oh gloria a Dios y le dice mira tú estás buscando que yo me ponga la ropa de la vieja mujer no esa no es la actitud que Dios quiere que tú tomes es que tú entiendas que él pelea por ti y Dios mío gloria a Dios y nosotros vamos a estar tranquilos este asunto es así Dios va a pelear por vosotros y vosotros estaréis tranquilos hermano y la obra ha ido fluyendo ha ido fluyendo ha ido fluyendo el pedacito que quedaba al frente de una caña seis por siete hubo un pastor llamado Raúl Batista que me dijo mira yo sé que a Dios no le agrada los celos pero yo estoy como medio chivo con Dios porque teníamos tiempo orando por esa caña para que la taparan y nunca la taparon desde que llegaste tú y construiste ahí te taparon la caña alaba la casa queda frente a frente a la calle hermano mire y yo yo mismo no gano con que él hace esto pero yo tengo un Dios el que te estamos brindando en esta hora el que te quiere fortalecer cristiano en esta hora que es el Dios del dueño del oro y de la plata él es que bendice él es que abre puertas gloria al Señor él es que transforma alabado sea el nombre del Señor así que no te turbe por nada que tú te enfrentando guerrero ni guerrera no te turbe gloria al Señor que lo que Dios dijo a que va a ser a tu favor él lo va a hacer como quiera si Dios a ti te prometió que te va de un carro mire no importa que tú no tengas dinero Dios va a mover a alguien y te va a bendecir con un carro alabado sea el nombre del Señor si Dios dijo que va a cambiar a tu esposo alabado sea el nombre de Jesús él lo va a cambiar porque eres Dios y aquí donde acabamos de leer en la carta de los hebreos habla de una manifestación una manifestación poderosa y es donde este escritor expresa algo bien fuerte bien contundente el cual tenemos que apercibir tenemos que apercibirnos aquellos que no están en el camino deben de entrar en el camino y los que estamos en el camino debemos de fortalecernos en Dios como así varón si aleluya tenemos que fortalecernos en Dios cada día buscar a Dios ayuno oración silicio aleluya buscar a Dios con hambre para que para no ser engañado la Biblia establece en el libro de Corintio 2.11 aleluya que no podemos ignorar la maquinación del diablo para que él no nos gane ventaja sataná está ganando ventaja a mucha gente porque hay mucha gente que están durmiendo en los laureles hay gente que se han dormido en los laureles gente que están dormidos como las cinco vírgenes insensatas las cinco prudentes se durmieron también pero ellas tenían aceite y tenían una vasija también con aceite aleluya en estos últimos tiempos yo he dicho que voy a comenzar a dormir ya comencé a dormir de rodillas aleluya tú sabes por qué porque el reino de las tinieblas está atacando la humanidad al mundo entero no es tan solo los impíos nosotros también estamos siendo atacados pero nosotros sabemos que vamos a tener una recompensa por eso tú tienes que retener lo que Dios te dio ponte de pie iglesia aleluya el rey ya viene el rey ya viene el rey ya viene gloria al señor vamos a llamar a los amigos para hacer una oración por ellos para orar por los amigos sin compromiso una oración una oración puede ser grandes cosas sabe que Dios tiene propósito con todos con todos con toda la creación pero hay personas especial que Dios marca desde el vientre de su madre a Jeremia Dios se le reveló y habló con Jeremia y le dijo mira antes que te formase en el vientre ya yo te conocí te santifique y te di por profeta a las naciones aleluya y hay un llamado en esta joven especial hay un llamado especial en ti princesa gloria al señor quiero el pueblo en comunión quiero el pueblo en comunión quiero el pueblo en comunión sacatay hay un llamado especial de parte de Dios y hay una puerta abierta en frente tuya y hay una gracia hay una gracia hay una gracia sobre ti y el Espíritu Santo de Dios me enfocó a ti y hay una gracia Gracias por ver el video.